La vi paseando en un boulevard Durante un mes no pude dormir, no lograba sacarla de mí ¿Y qué iba a hacer? Un extraño poder había visto en ella Sus ojos lo dijeron todo, era un ángel y yo cuasimodo Escondido en un campanario volviéndome loco Salí a buscarla entre las calles, recorriendo veinte mil lugares Sabía que en alguna parte estaba ella Salí a buscarla en la historia, la había visto en mi memoria La conocía desde siempre, sabía que era ella Una bruja me aconsejó que olvidarla era mejor Pero jamás la pude olvidar, estaba en mi cabeza Y un hipnotista me hizo viajar, casi dos mil años atrás Donde la vi y fui tan feliz, era mi pareja Salí corriendo a buscarla, sabía que ella me encantaba Yo quería contárselo todo y por fin amarla Salí a buscarla entre los autos, desesperado buscando algún rastro Me pasaba el tiempo preguntando dónde estaba ella Comenzaron a pasar los años, perdí cabellos y me puse en flaco Los médicos me aconsejaron olvidarme de ella Salí a buscarla entre las calles, perdí cabellos y me puse en flaco Y al fin te cuentas, solo fue una estrella pasajera En los hospitales me olvidé de ella Y una enfermera, trae pastillas para que me duerma Lo que no saben es que cuando sueño Estoy con ella No sé, no sé, no sé